Ay, niña, no queda nada De todo lo que soñamos Nuestro amor son estas llamas Que están quemando mis manos Nuestro amor son estas llamas Que están quemando mis manos Son como un ala del luto Volando papel quemado Las cartas donde lloraba Este pecho enamorado Flor del olvido Cartas de amor El que la quema y no sabe Que el luta su corazón El que la quema y no sabe Que el luta su corazón El que la quema y no sabe Yo no sé por qué la pena Por tus ojos se va lejos Yo no sé por qué los míos Se van dolido con ellos Yo no sé por qué los míos Se van dolido con ellos Y no sé por qué los míos Cartas de amor que se queman Flores negras en el viento Le dejan al que ha querido El corazón ceniciento Le dejan al que ha querido El corazón ceniciento Flor del olvido Carta de amor El que la quema y no sabe Que el luta su corazón El que la quema y no sabe Que el luta su corazón El que la quema y no sabe